Gracias, señor presidente. Señorías, comparezco esta tarde en esta cámara para dar cuenta de la actuación del Gobierno del presidente Garre sobre la Estrategia para la Creación de Empleo. Informarles no es el único motivo que me trae aquí esta tarde, sino también y sobre todo seguir recogiendo las aportaciones que sus señorías, como representantes directos de los ciudadanos de la región de Murta, quieran realizar para mejorar la Estrategia para la Creación de Empleo. Como les he manifestado en otras ocasiones, la Estrategia es un documento abierto y vivo, un documento que nace con vocación de ser modificado para incorporarle cuantas mejoras se estimen convenientes, pues el empleo es algo dinámico que no puede encorcedarse en una estrategia estática, sino que ha de ser también, como él es el empleo, una estrategia dinámica. En definitiva, dar cuentas de nuestra gestión y solicitar su colaboración para mejorar la estrategia supone seguir la línea que el presidente Garre marcó desde el principio en su discurso de investidura. Se trata, junto con el empleo, de la línea de la transparencia y de la línea de la participación ciudadana. Desde el primer momento estamos actuando con total y absoluta transparencia, dando cuenta a los ciudadanos de los avances que se van produciendo a través de los medios de comunicación, también de los sistemas de información de la comunidad autónoma y de esta Asamblea, donde acudimos a dar cuenta de lo que se está haciendo. Yo mismo, al presentar la estrategia, me comprometí a comparecer trimestralmente para informarles de por dónde iban las cosas en el ámbito del empleo, porque estamos convencidos de que gestión y dación de cuentas no son otra cosa que dos caras de la misma moneda. Por otro lado, como ya he comentado anteriormente, la participación se encuentra en la propia esencia de la estrategia, pues desde el primer momento hemos buscado el acuerdo con los agentes económicos y sociales, empresarios, habiendo negociado con ellos todas y cada una de las trescientas medidas que en ellas se proponen. Asimismo, cada vez que he comparecido ante esta Asamblea, tal vez no va a ser diferente, he expresado mi voluntad de que sus señorías puedan aportar las consideraciones que consideren necesarias y convenientes. Pueden tener por seguro que desde el Gobierno las tenemos muy en cuenta y siempre nos hemos mostrado favorables a incluirlas cuando así ha sido posible. Desde el primer momento hemos considerado vital el diálogo social y la implicación de la sociedad para que la estrategia fuera efectiva, porque el empleo es un problema de todos y entre todos. Desde la unión y coordinación tenemos que hacer de frente. Esta ha sido la finalidad principal para la que se creó la Comisión de Seguimiento de la Estrategia, en la que, como bien saben, se encuentran representados junto al Gobierno los agentes económicos y sociales, la patronal murciana CROE y los dos sindicatos más representativos, UGT y Comisiones Obreras. Esta comisión se ha reunido ya formalmente en tres ocasiones y más de una decena de veces los órganos técnicos de control de ejecución, además de mantener de manera periódica un contacto permanente. En estas reuniones no nos hemos limitado solamente a dar cuenta de la actuación realizada por parte del Gobierno, sino que hemos analizado las medidas adoptadas y los datos de empleo e incluso se han acordado nuevas medidas para mejorar la estrategia. Así, el pasado 1 de diciembre nos reunimos para dar cuenta del presupuesto de la comunidad para este año y su reflejo en la Estrategia de Empleo. Y en esta misma reunión se definieron las actuaciones que se iban a poner en marcha dentro del Programa de Garantía Juvenil de Empleo. Asimismo, el día 15 de enero volvimos a convocar la Comisión de Seguimiento, adoptando la decisión de ampliar el Programa de Garantía Familiar a todos los beneficiarios del Plan Activa, impulsado por el Gobierno de España. Señorías, como ya les informé en su momento, esta estrategia no es un brindis al sol. Muy al contrario, las 300 medidas previstas en la misma van acompañadas de un ambicioso presupuesto. Un presupuesto que supera los 230 millones de euros y tiene marcados como principales objetivos la creación de 50.000 empleos hasta el año 2016 y la reducción de la tasa del paro al 27% en el año 2014, al 24,5% en el 2015 y al 19,5% en el 2016. Pues bien, después de conocer los datos anuales de 2015, puedo decir que nos encontramos en la senda del objetivo que nos hemos marcado. Según los datos de empleo del último año, podemos comprobar que en el año 2014 hay 18.000 afiliados a la Seguridad Social más que hace un año, que, según la EPA, hay 9.800 personas menos en situación de desempleo que hace un año, que hay 7.000 ocupados más que hace un año, que en la región hay 3.000 autónomos más que hace un año, duplicando el número de nuevos autónomos autónomos con respecto a lo que sucedía en el año 2013. Ayer mismo conocimos los últimos datos del mes de enero en cuanto a paro registrado se refiere. Unos datos que han sido los mejores de los últimos 18 años, a pesar de la lógica reducción del empleo, especialmente en el sector de servicios que se produce tras las campañas de Navidad. Sin embargo, tenemos que destacar que la industria y la construcción han tenido un comportamiento favorable. Todas estas cifras, que son positivas por sí solas, lo son aún más cuando comprobamos que todos los datos –paro, afiliación a la Seguridad Social, número de autónomos– evolucionan a un mejor ritmo que en el conjunto de España. Además, respecto a la tasa de desempleo, hemos conseguido reducirla al 27,2% invirtiendo la tendencia y alejándonos ya de tasas muy recientes en las que el paro, como ustedes bien conocen, rondaba el 30%. Son unos datos positivos, porque significa que el empleo evoluciona conforme tenemos previstos en la estrategia. Todos los indicadores de empleo evidencian un claro cambio de tendencia en el mercado laboral de la región de Murcia. Todos los datos indican que vamos en la buena dirección. Los datos son incontestables. La recuperación de la economía y del empleo se está produciendo y el cambio de tendencia es ya una realidad. Ahora bien, señorías, estos datos no nos pueden hacer caer en el triunfalismo, sino que nos tienen que incitar a trabajar más. Porque las cifras de desempleo en la región siguen siendo –y lo digo y lo reitero– siguen siendo inasumibles e insostenibles, tanto social como económicamente. Concretamente, hay un colectivo, uno de los más prioritarios para el Gobierno, en el que los resultados distan de lo que esperamos. Me refiero al desempleo juvenil. El dato de enero indica que en el último año se ha reducido un 6% el desempleo juvenil, que hay 1.300 desempleados menos entre los jóvenes, si bien las cifras de desempleo siguen siendo, a día de hoy, como he dicho anteriormente, inasumibles. El desempleo juvenil es un mal generalizado en toda la Unión Europea, por eso Bruselas puso en marcha la garantía juvenil en todos los Estados miembros. Pero esto no mitiga el problema y, por tanto, desde el Gobierno regional, además de doblar los presupuestos, como hemos hecho este año con respecto a ejercicios anteriores, vamos a seguir adoptando medidas para paliar la situación del desempleo en la que se encuentran todavía muchos jóvenes. Vamos a seguir, por tanto, con estas medidas, mejorando la formación y cualificación de los desempleados, facilitando a los empresarios su actividad económica, dando incentivos a la contratación indefinida y orientando a quien no sabe qué hacer para encontrar un empleo. Señorías, acudí a primero del mes de noviembre para explicar a esta Cámara el presupuesto de la consejería que dirijo, dedicando gran parte de mi tiempo a los programas en materia de empleo. A pesar de ello, hoy voy a destacar los principales datos. Durante este año, el presupuesto de la consejería de Presidencia destinado a la Estrategia para la Creación de Empleo va a superar los 90 millones de euros. Esta cifra supone un incremento de casi 20 millones de euros respecto a los fondos para el empleo previstos el año pasado. El motivo de este incremento ha sido poder dotar de presupuestos todas las partidas previstas en la Estrategia para la Creación de Empleo, consensuadas con los agentes económicos y sociales. Gracias a este incremento de presupuestos destinados a empleo, la estrategia tendrá un triple valor, ya que, por un lado, supone una mejora cualitativa en cuanto a la coordinación de las políticas del Gobierno regional. Por otro, ha permitido la creación de nuevas líneas de actuación, como la garantía juvenil o la garantía familiar de empleo. Y, por último, estas nuevas líneas de actuación las hemos dotado con nuevos recursos para ponerlas en marcha. Durante este año, por tanto, vamos a movilizar más recursos y aplicarlos de manera más coordinada con los agentes sociales y económicos, por lo que esperamos que tenga mayor impacto para la economía y para los ciudadanos de la región de Murcia. Voy a analizar brevemente las medidas que hemos puesto en marcha durante estos primeros seis meses de la Estrategia para la Creación de Empleo. Uno de los programas más destacados de la estrategia es, sin lugar a dudas, el dedicado a la inserción laboral de los jóvenes, a los que vamos a destinar, como bien saben, en este presupuesto, más de 19 millones de euros. En la reunión que tuvo lugar a primeros de diciembre de la Comisión de Seguimiento de la Estrategia con el presidente Garre y los agentes sociales y económicos, evaluamos las distintas medidas a poner en marcha acordando el siguiente plan de actuación. Vamos a invertir casi cuatro millones de euros en formación en idiomas y nuevas tecnologías. Otros tres millones 700.000 euros los destinaremos a la formación en certificados de profesionalidad. Promoveremos becas para investigadores por importe de 560.000 euros. Pondremos en marcha un programa de formación y apoyo de emprendimiento al que destinaremos 840.000 euros, así como un sistema de ayudas para autónomas al que destinaremos 617.000 euros. Promoveremos las prácticas no laborales y programas mixtos de empleo y formación, a los que destinaremos 3.300.000 euros. Invertiremos 500.000 euros en orientación personalizada para jóvenes y otorgaremos incentivos para su contratación por importe de 3.800.000 euros. Sin embargo, la primera premisa de este programa es que los jóvenes se inscriban en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de Empleo. Sin eso no es posible actuar. Aplicar la Garantía Juvenil de Empleo requiere, por lo tanto, activar a los jóvenes. Tenemos que llegar a los jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando ni en la búsqueda activa de empleo y que, por tanto, no se encuentran registrados en las oficinas del Servicio de Empleo y Formación. Por este motivo, hemos recogido una propuesta de las organizaciones sindicales en el seno de la Comisión de Seguimiento de la Estrategia Regional de Empleo y vamos a poner en marcha una campaña de comunicación a través del Servicio de Juventud de la Consejería de Presidencia. Diseñaremos esta campaña con un estilo joven y utilizaremos los medios que mejor pueden transmitir este mensaje, como las redes sociales y medios alternativos. Incluso lanzaremos mensajes dirigidos a los padres para que se impliquen animando a sus hijos a participar en este programa. En definitiva, con esta campaña de comunicación queremos decir a los jóvenes que tenemos una alternativa y un futuro que ofrecerles, desde una buena oferta de empleo a la educación continua, a la formación como aprendiz o a un periodo de práctica. En la actualidad y antes de iniciar esta campaña de comunicación, son ya más de mil los jóvenes que se encuentran participando en este programa. El equipo de orientadores del SEF y Juventud ya se han puesto en contacto con todos y cada uno de ellos y están realizándose las primeras entrevistas para fijar el punto de partida de cada uno de ellos y los objetivos que se pretenden alcanzar. Además, hemos iniciado junto con el Ministerio de Empleo un proyecto piloto para el que la región de Murcia ha sido seleccionada junto con otras tres comunidades autónomas. La finalidad es llegar a 1.300 jóvenes a los que vamos a facilitar el acceso y registro en la plataforma de garantía juvenil y, en caso de querer formar parte del programa, asumiendo un compromiso de corresponsabilidad, pasarán directamente a un itinerario personalizado para lograr un puesto de trabajo, acorde con su formación, en el menor plazo de tiempo posible. Se trata, ya digo, de un programa piloto que vamos a llevar a cabo cuatro comunidades autónomas, que va a suponer dirigirnos nosotros a los jóvenes utilizando su propio teléfono móvil, dándole un código de activación para que entren en la plataforma y, a partir de ahí, poder poner en marcha todos los recursos que tenemos previstos y destinados para que se les den una salida, para que se les den soluciones, para que puedan obtener un puesto de trabajo acorde con su formación. O, si es necesario, el poder, de alguna manera, colmar las lagunas formativas que puedan tener. Una vez que un joven se ha inscrito en el programa, se pone en marcha una de las medidas pioneras de la estrategia, que ha sido la creación de itinerarios de competencias para jóvenes. La finalidad de estos itinerarios es ofrecer a los jóvenes una línea de trabajo específica que les permita desarrollar competencias personales y profesionales que deben tener para poder acceder a un puesto de trabajo. Esta tarea de orientación contempla tanto sesiones individuales como grupales, así como acompañamiento y seguimiento tutorizados. Finalmente, con relación a los jóvenes y vinculada con la estrategia, pero no contemplada expresamente en la misma, desde el Gobierno de la región de Murcia hemos puesto en marcha un programa único a nivel nacional, un programa para favorecer la creación de cooperativas entre los jóvenes de la región de Murcia. Hemos incluido el cooperativismo dentro del ámbito de la garantía juvenil de empleo. Lo están observando el resto de comunidades autónomas, lo estamos asumiendo como proyectos pilotos nosotros mismos y tenemos bastante confianza en que pueda dar buenos resultados. Se trata de fomentar tanto la creación de cooperativas por parte de jóvenes en el ámbito de la garantía juvenil de empleo como la participación como socios trabajadores en cooperativas ya establecidas por parte de los jóvenes. Gracias a este programa, los jóvenes que se incorporen como socios a cooperativas y sociedades laborales percibirán una ayuda que va a ser superior a los ocho mil euros. El programa va a tener una cuantía de trescientos mil euros. El segundo de los programas en los que hemos puesto más empeño dentro de la estrategia para la creación de empleo de la que vengo a rendir hoy cuentas aquí es el de garantía familiar de empleo. Como saben, el Gobierno de la región de Murcia también en este ámbito fue pionero en lanzar un programa específico para un colectivo. Programa específico para mayores de 45 años parados de larga duración con cargas familiares. Es decir, los padres y madres de familia que más han sufrido la crisis económica y que más difícil lo tienen para volver al mercado de trabajo. A este programa de garantía familiar de empleo de la región de Murcia le ha seguido la propia Estrategia Española de Activación para el Empleo, que modificó recientemente su contenido para incluir una línea de ayuda semejante a la que ya habíamos contemplado en la región de Murcia. Es decir, una línea de ayuda para parados de larga duración con cargas familiares, siguiendo, por lo tanto, el modelo que entre todos establecimos en nuestra región. La principal novedad que ha sufrido este programa desde que vine a presentarlo a esta Cámara se produjo hace apenas unas semanas y fue fruto del acuerdo también de sindicatos y empresarios y que el Gobierno regional lo llevó a la Estrategia. Fue la comisión de seguimiento del 15 de enero y en ella se decidió, decidimos ampliar la aplicación del programa de garantía familiar a todos los beneficiarios del plan activa que puso en marcha el Gobierno de España. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Saben ustedes que la garantía familiar iba dirigida en un primer momento, tal cual fue concebida en la región de Murcia, a parados de larga duración con hijos a cargo, con cargas familiares mayores de 45 años. El Gobierno sacó también en el seno del diálogo social, junto con sindicatos y junto con la patronal, sacó un programa, el programa activa, dirigido a parados de larga duración con cargas familiares. Lo que hemos realizado en la región de Murcia es sumar nuestros recursos para ampliar nuestro programa, introduciendo a aquellas personas que son parados de larga duración con cargas familiares, con independencia de que tengan o no 45 años, siempre y cuando reúnan los requisitos que se exigen en el plan activa del Gobierno de la Nación. Con esta ampliación, la comunidad autónoma incrementa un 30% el presupuesto de garantía familiar de la Estrategia Regional de Empleo, lo que beneficiará a un total de 40.000 padres y madres de familia en la región de Murcia. Este programa pasará, por tanto, a disponer de más de 16 millones de euros que se destinarán a políticas activas para favorecer la inserción laboral de este colectivo. Estos fondos adicionales con los que contamos para la garantía familiar de empleo provienen del reparto de las cantidades del Estado a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y del Fondo Social Europeo. Las actuaciones contempladas dentro del mismo serán compatibles con las ayudas de 426 euros mensuales que otorgará el Estado dentro del plan activa para los parados de larga duración con cargas familiares. Estas ayudas van a suponer un total de 35 millones de euros destinados a desempleados que reúnan estas características, es decir, parados de larga duración con cargas familiares en la región de Murcia, 35 millones de euros más. De esta manera, la región de Murcia va a contar durante el año con un presupuesto de más de 50 millones de euros destinados a desempleados de larga duración con cargas familiares, 50 millones de euros. Una de las claves y elemento diferenciador de la garantía familiar de empleo con otros programas está relacionado con la orientación y activación hacia el empleo, pues se realizará mediante itinerarios personalizados de inserción y acompañamiento activo. No se trata simplemente de dar un subsidio, se trata de activarlos en la búsqueda de empleo, de orientarlos, de que permanezcan en tensión buscando empleo durante todo el tiempo. De tal suerte que esos 426 euros no es un subsidio que se da, sino que son 426 euros que son compatibles con un trabajo. Se trata de activar, se trata de hacer que esta persona entienda que existe un camino y que puede volver al mercado laboral. Y ahí es donde tenemos que estar los poderes públicos, dotando de los medios necesarios para que eso suceda, fundamentalmente a través de la orientación, por eso son tan importantes y la apuesta tan grande que este Gobierno está realizando por la orientación laboral y también por los complementos de formación. Otra medida pionera que hemos puesto en marcha estos meses, si permitan que lo diga, pero hay que decirlo. Hay veces que somos pioneros, muchas veces que somos pioneros los murcianos en muchas cosas y también lo estamos haciendo aquí. Hemos puesto en marcha estos meses lo que es la colaboración público-privada en el ámbito del empleo. Hemos celebrado un convenio con una agencia privada de colocación, en concreto la Escuela de Estudios Superiores de San Román, que se ha constituido en empresa colaboradora del Servicio de Empleo y Formación tras un procedimiento de contratación pública. A través de este contrato, por cada trabajador que sea insertado en el mercado laboral, al menos durante seis meses, esta agencia, entidad colaboradora del SED, recibirá una retribución. Y con el fin de favorecer la inserción laboral de los padres y madres de familia, hemos incrementado en 300 euros los incentivos que percibe la agencia de colocación en caso de que consiga la inserción laboral de un desempleado con carga familiar. La finalidad de esta medida es la de actuar utilizando todos los recursos a nuestro alcance para favorecer la creación de empleo. En estos meses hemos realizado también grandes avances en otro programa que es muy importante para nosotros, es el programa de integración en el empleo. En primer lugar, conforme al compromiso que adquirí ante la Comisión de Discapacidad de esta Cámara, vamos a incrementar nuestro apoyo a los centros especiales de empleo, subvencionando a cinco centros más de los que hay en la actualidad. De esta forma, en total serán 41 los centros especiales de empleo a los que apoye la comunidad autónoma, facilitando que más de mil personas con discapacidad puedan disponer de un puesto de trabajo e integrarse social y laboralmente. 41 centros especiales de empleo, es decir, todos los centros especiales de empleo de la región. Esta es la principal novedad, si bien en este ámbito también seguiremos impulsando los programas de empleo con apoyo y los gabinetes de orientación laboral como vía de acceso al mercado ordinario de trabajo, conforme a lo previsto en la propia estrategia. En cuanto a las ayudas a la contratación indefinida en el mercado ordinario de trabajo de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, este año hemos incrementado el presupuesto hasta los 648.000 euros, es decir, 75.000 euros más que el pasado año. Además, el pasado 11 de diciembre firmamos un protocolo de actuación en materia de inserción laboral de personas con discapacidad y otros colectivos en riesgo de exclusión social, en el que, además de la comunidad autónoma, participaron la Confederación Regional de Empresarios de la Región de Murcia, Cáritas Región de Murcia, Fundau, Aspapros y Asido. Este acuerdo entre la comunidad autónoma, empresarios y cuatro de las más importantes asociaciones dedicadas a personas con discapacidad ha permitido una auténtica alianza para fomentar el empleo entre las personas con discapacidad de nuestra región. En este mismo ámbito, desde el Servicio de Empleo y Formación estamos colaborando con el IMAS para ayudar a la integración social y laboral de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Gracias a esta colaboración, en cada una de las oficinas del Servicio de Empleo y Formación hemos designado un orientador que sea el referente de la atención de las personas en riesgo de exclusión social, a las que otorgaremos un tratamiento especial y personalizado. Con el fin de coordinar esta actuación, hemos creado una comisión técnica formada por profesionales del SEF y del IMAS, que está trabajando en un protocolo de coordinación para facilitar la derivación de personas en riesgo de exclusión a los servicios de empleo. Por otro lado, les anuncio también que en las próximas semanas aprobaremos un decreto para regular el registro de empresas de inserción de la región de Murcia. La finalidad de este registro será fomentar la creación de empresas de inserción, un modelo empresarial que nace como un instrumento para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Son iniciativas empresariales que combinan la lógica empresarial con metodologías de inserción laboral en la misma empresa, en una empresa ajena o en proyectos de autoempleo. Además de valorar su rentabilidad económica, es muy importante destacar la rentabilidad en los aspectos sociales, ya que los beneficiarios dejan de ser personas pasivas y dependientes y aportan a la sociedad el fruto de su trabajo. Estoy convencido de que contribuirán a hacer posible la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario, que es el objetivo fundamental. Además de estas medidas que ya hemos iniciado, les anuncio que en el mes de febrero vamos a poner en marcha toda una batería de medidas para el desarrollo de los programas de garantía juvenil y familiar de empleo. Así, en primer lugar, vamos a publicar la orden de empleo público local, que va a permitir la contratación por parte de los ayuntamientos de hasta 1.200 personas, de las que la mitad serán beneficiarios de la garantía juvenil y aproximadamente la otra mitad para beneficiarios de la garantía familiar de empleo. Publicaremos también la orden de fomento de la contratación, con la que ayudaremos a las empresas que realicen un contrato indefinido a un joven o a un padre o madre de familia parado de larga duración. Por su parte, a través de la orden de prácticas profesionales no laborales, fomentaremos la adquisición de experiencia por parte de los jóvenes, gracias a prácticas en empresas que están alcanzando un altísimo grado de inserción laboral. Gracias a este modelo de prácticas, siete de cada diez trabajadores obtienen un contrato ordinario, bien en esa empresa o bien en una empresa del sector. Asimismo, este mismo mes publicaremos la orden del programa mixto de empleo-formación, que contará con un presupuesto de tres millones de euros y que gestionarán los ayuntamientos y que facilitará que 250 jóvenes accedan a un empleo con certificación profesional. Finalmente, publicaremos la orden de ayudas para autónomos, con las que subvencionaremos a los jóvenes que decidan iniciar una actividad empresarial, con una cuantía que puede alcanzar hasta los diez mil euros en función de las características específicas del joven. Señorías, además de estos programas específicos, también estamos actuando en el programa general para desempleados, principalmente impulsando la orientación y la formación como medios para conseguir la inserción laboral. Estos programas, que se encuentran en la Estrategia de Empleo, tanto los específicos como el programa general para desempleados, van a tener un denominador común, van a tener un eje sobre el que pivotar y no es otro que la apuesta por la orientación y la creación de itinerarios personalizados para la inserción laboral. Durante el año 2014 hemos mejorado las cifras de orientación a desempleados, prestando este servicio a más de 50.000 nuevos usuarios y se han realizado más de 120.000 citas de seguimiento. Además, hemos aumentado el número de orientadores laborales y de informadores juveniles para reforzar el servicio de empleo. En total hemos contratado, siguiendo un riguroso proceso de selección, a 14 nuevos orientadores en el servicio de empleo y formación y otros 45 informadores juveniles y dos orientadores en la Dirección General de Juventud. En total hemos incorporado 61 personas, por lo que contamos ya con una red de orientadores e informadores juveniles formada por 220 profesionales distribuidos por toda la región. Dentro de los servicios de orientación merecen mención, aparte, las lanzaderas de empleo, un proyecto vanguardista con el que estamos consiguiendo elevadísimas tasas de inserción laboral. En la actualidad estamos desarrollando tres lanzaderas en los municipios de Murcia, Cartagena y Lorca. En los que participan 60 demandantes de empleo y, al finalizar estas, vamos a poner en marcha otras tres más. Señorías, a pesar de haberse desarrollado hasta la fecha solamente la mitad del programa, el 50 % de los participantes ya se han activado, ya han salido del desempleo, bien por haber encontrado un trabajo, por haber iniciado una actividad por cuenta propia o porque, sencillamente, han decidido completar su formación continuando con sus estudios. Es decir, es un programa que tenemos que observar, que tenemos que valorar y que estamos planteando extender y generalizar. Por este motivo, ante el éxito de las mismas, en los próximos meses les anuncio que pondremos en marcha otras siete lanzaderas de empleo distribuidas por todas las comarcas de la región, lo que nos va a permitir llegar a 140 personas más. Las lanzaderas se enclavan perfectamente dentro de las políticas de empleo proactivas que el Gobierno de la región de Murcia está desarrollando, como la mejor fórmula de luchar contra el desempleo. Aportan un enfoque diferente porque, a través de ellas, el desempleado ejerce un papel activo en la búsqueda de empleo e incluso colabora para que puedan encontrarlo sus compañeros de equipo. El otro de los ejes sobre el que decía anteriormente que pivotarán estos programas es el de la formación, de la que, como ya le anuncié en mi comparecencia de presupuestos, hemos duplicado los fondos previstos en 2014, pasando de 14 a 28 millones de euros en este ejercicio. Una novedad de las actuaciones realizadas este año consiste en la elaboración de evaluaciones de competencias clave, con la que perseguimos que nadie se quede sin formarse en un certificado de profesionalidad, por no contar con los requisitos académicos exigentes. Se trata de una medida de cohesión social por la que, a través de pruebas específicas, facilitaremos a personas con un nivel formativo bajo la eliminación de las barreras de acceso a la formación. Gracias a estas pruebas, una vez que los trabajadores sean evaluados en sus conocimientos de matemáticas, de lengua y, en su caso, de inglés, podrán acceder a certificados de profesionalidad de nivel dos y de nivel tres. De esta forma, incrementamos su cualificación y promovemos su inserción laboral en puestos de mayor categoría, a los que no podían acceder sin la formación adecuada. Para facilitar el aprendizaje de estas tres competencias claves a las que me refería anteriormente –lengua, forma, matemáticas y, en su caso, inglés–, estamos mejorando y creando nuevos cursos gratuitos dentro de la plataforma Formacart. En estos momentos tenemos más de 200 solicitudes de realización de pruebas que se realizarán próximamente en Murcia, Lorca, Cartagena, Cejín y Jumichén. La mencionada plataforma Formacart merece una mención aparte, pues en los últimos años está teniendo cada vez un papel más importante en la formación básica de los desempleados. Hemos duplicado el número de cursos disponibles en los últimos años y, en la actualidad, cualquier persona de la región de Murcia puede acceder de forma libre y gratuita a más de 80 cursos para mejorar su conocimiento en muchas materias. Te voy a dar unos datos. En 2014 se han expedido más de 4.700 diplomas relacionados con Internet y ofimáticas, otros 2.300 diplomas relacionados con el diseño y programación web, 5.000 diplomas certificando el aprendizaje de idiomas o 2.000 diplomas relacionados con la contabilidad. El incremento en el número de cursos que impartimos a través de Formacart no ha permitido duplicar el número de usuarios registrados en la plataforma. Y, dentro de lo relacionado con la formación, quiero destacar otro de los compromisos adquiridos por este consejero ante esta Cámara, como fue la apuesta por la mejora de los cursos de formación a través de la transparencia, o lo que es lo mismo, a través del proyecto INSERTA. A través de este proyecto que ya hemos puesto en marcha, estamos realizando un seguimiento de la contratación del alumnado que ha finalizado los cursos del SED. Se trata de que cualquiera pueda conocer el grado de inserción de los cursos que se dan, hacer un seguimiento de los resultados en términos de empleo, o lo que es lo mismo, hacer un seguimiento de los fondos públicos que invertimos en la formación de nuestros desempleados. Este análisis que estamos realizando lo haremos públicos en un informe con el fin de que los ciudadanos puedan comprobar cuáles son los cursos y las instituciones que tienen un mayor grado de inserción laboral. Les anuncio también en esta sede que el primer informe INSERTA lo haremos público antes de finalizar el mes de febrero. Señoras y señores, voy terminando, pero no quiero hacerlo sin hablar de un aspecto que es muy importante para todos, no es para el Gobierno, porque lo es también para la sociedad, y es la calidad del empleo. En los últimos meses también hemos avanzado en calidad del empleo, en uno de los objetivos fundamentales de la estrategia. En primer lugar, hemos puesto en marcha el Observatorio de la Negociación Colectiva, que se integra en la Fundación para la Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales, donde se encuentran representados los agentes sociales y económicos. Este observatorio tiene como función principal facilitar los procesos de negociación para promover la creación o la renovación de los convenios colectivos. Durante los últimos meses también hemos avanzado en la ejecución de plan de lucha contra la economía irregular. Ya se encuentran adheridos 32 municipios, lo que supone el 85% de la población de la región de Murcia. Uno de los apartados más importantes relacionados con la calidad en el empleo y en el que más empeño vamos a poner desde este Gobierno se refiere a la seguridad y a la salud en el trabajo. En este ámbito, los datos de 2014 no son todos los positivos que nos gustaría. Es cierto que las estadísticas nos sitúan en la media de la siniestralidad laboral de España, pero este es un apartado en el que el Gobierno de la región de Murcia no quiere estar en la media. Tenemos que reducir los accidentes laborales e incrementar las actuaciones de prevención e inspección para favorecer la salud laboral y que la siniestralidad tienda ácido. Por este motivo, estamos elaborando una estrategia de seguridad y salud laboral, junto con los agentes sociales y los empresarios, que presentaremos en el mes de marzo. Señorías, les he resumido lo máximo posible el trabajo que hemos realizado desde el Gobierno en los últimos meses para ejecutar las medidas previstas en la Estrategia para la Creación de Empleo. Les agradeceré los comentarios que puedan realizar, las críticas, que seguro serán constructivas y, de forma muy especial, todas aquellas sugerencias y aportaciones que nos permitan mejorar esta estrategia, que no es del Gobierno, sino que es de todos los murcianos. Permítanme reiterarle que, lejos de mostrarnos opacos a nuevas iniciativas, estaremos muy receptivos a los análisis y sugerencias que nos planteen desde cualquier formación de esta Cámara. Muchísimas gracias por su atención. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Aplausos. Turno general de intervenciones. Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Añato. Aplausos. 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 Aplausos.